Música Hace solo tres meses el Ministerio de Comercio Interior en Cuba informaba a la prensa que el 41% de los trabajadores por cuenta propia estaban pendientes en el pago de inscripción en el Registro Central Comercial. Esta entidad tiene en cada provincia una filial para fortalecer el cumplimiento de la legalidad de este ejercicio de actividades comerciales. El Registro Central Comercial se dedica a inscribir todas aquellas entidades, tanto estatales, privadas, asociaciones, ahora en este caso los nuevos actores económicos, que realizan una actividad de comercio, tanto de comercio como de prestación de servicios. Esa es la esencia del Registro Central Comercial. ¿Quiénes deben inscribirse en el Registro Central Comercial? Actores económicos, en el caso de las MIPIME, en nuestra provincia tenemos ya aprobados que se inscriben con nosotros 151. Hay 13 que todavía están en proceso de creación, que faltan por inscribir con nosotros. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, tenemos 11 mil y tantos trabajadores por cuenta propia que se inscriben con nosotros, es decir, que son objetos de inscripción en el Registro y tenemos 906 que todavía están en un periodo de 60 días que no se han inscrito con nosotros, que están en términos todavía de inscribirse en el Registro Central Comercial. El Registro Central Comercial también debe velar por el cumplimiento de las resoluciones 111 del Banco Central de Cuba y la 93 del Ministerio de Comercio Interior sobre las pasarelas de pago. Sobre este tema volveremos en un próximo encuentro de Comercio en la Mira. Yo soy Yeleni Fernández García y los invito a continuar con las transmisiones de este canal.